Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Ay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Ay, qué bellas, qué bellas son, me han exigido las tres Que diga de ella cuál es la que ama mi corazón Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Ay, yo quiero saber cuál es para hacerle una canción Entregarle el corazón y arrodillarme a sus pies Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Ay, una se nombra María, la otra se nombra Josefa Y la última Teresa, pero las tres bellas son Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres conmigo van a clavar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ey, yo no sé con cuál me quedé Porque con las tres soñado Mejor para ser más justo Y que no haya desconto Me quedaré con las tres Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo Contigo qué, chico Van a acabar